Es el sobrevuelo más reciente sobre el cráter del volcán de fuego de Colima, con un vehículo no tripulado. El cráter del volcán de Colima tiene un diámetro de aproximadamente 300 metros. Hay fumarolas activas en su interior y azufre, un elemento que sale con el gas y se deposita en el lado oeste del cráter. Desde este punto, a más de 4.000 metros de altura, se observa un hundimiento profundo al centro del cráter. El piso del cráter del volcán se está hundiendo y aquí podemos ver esto que da producto de ese proceso. Seguimos observando las fumarolas de la parte interna del cráter. También es visible un flujo de lava que descendió en el 2004 hacia una de las áreas del Parque Nacional Nevado de Colima, en el lado de Jalisco. El volcán tiene 35 meses registrando baja actividad. Hay pequeños derrumbes, a veces de bloques que quedaron inestables y que pueden rodar por la gadera. Ha disminuido el número de eventos, pero se siguen manteniendo 5 o 10 eventos por semana. A pesar de su baja actividad, sigue siendo peligroso, aseguran los investigadores. Hay que recordar que es el volcán más activo de México y en cualquier momento puede empezar a tener un nuevo ciclo eructivo. Entonces es importante mantener las redes de monitoreo del volcán trabajando las 24 horas, los 365 días del año. Actualmente el volcán de fuego de Colima es monitoreado con 9 estaciones de banda ancha, 6 cámaras de videovigilancia y un GPS. Berta Reynoso, Noticieros Televisa.